Griezmann tiene dudas sobre su fichaje por el Barça ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, os voy a traer un poco cómo está la situación de Antoine Griezmann Sabemos que se han producido movimientos en esta última semana por parte del Atlético de Madrid para intentar retenerle y con ese marcha rumbo al FC Barcelona Y por su parte el Barça que sigue insistiendo en fichar al futbolista francés con el que tiene ya un principio de acuerdo Vamos a analizar cómo está la situación y qué pasa por la cabeza de Antoine Griezmann actualmente Pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal, cosa que puedes hacer aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Antoine Griezmann es objetivo del Barça, tiene una clase de rescisión de 100 millones de euros y el Barça está muy obsesionado con su fichaje de cara al próximo mercado Hay que decir que Bartomeu ya se ha reunido con la hermana y agente de Antoine Griezmann con Mott Griezmann en dos ocasiones En el mes de octubre se reunió con ella y también se reunieron hace un par de semanas para más o menos marcar las pautas a seguir con ese fichaje de Antoine Griezmann Griezmann siempre se ha mostrado por la labor de irse al FC Barcelona y siempre se ha mostrado algo incómodo en el Atlético de Madrid De hecho el pasado verano estuvo a punto de salir pero finalmente aceptó renovar con el equipo rojiblanco a cambio de que su cláusula de rescisión bajara a tan solo 100 millones de euros este verano El Cholo Simeone ya conoce como está la situación de Antoine Griezmann desde el mes de diciembre parece ser que Griezmann le comunicó su decisión de abandonar el equipo rojiblanco Su decisión de abandonar el Atlético de Madrid y el Barça era el destino elegido por el futbolista francés Ni el Atlético de Madrid ni tampoco Griezmann hablan acerca de esa situación Lo último que sabemos del Atleti es que sacaron un comunicado que decían que estaba hartos de esa situación con el FC Barcelona Hartos de esas presiones del Barça para fichar a Griezmann para pagar su cláusula de rescisión Y de momento pues Griezmann está dudando mucho a día de hoy si se quiere ir o no al Barça Es cierto que el futbolista francés está bastante cerca del equipo culé que tiene un acuerdo ya firmado Y que si finalmente rechaza ese acuerdo pues a lo mejor se busca algún tipo de problema legal Pero bueno, pese a ello Griezmann pues aún sabe que tiene opciones de quedarse en Atlético de Madrid Se lo ha hecho saber el equipo rojiblanco primero con esa comida que tuvo con Enrique Cerezo en la que le transmitieron pues eso Que contaban con él, contaban con que se quedara y por otro lado también por parte de una reunión que tuvieron en el palco del estadio Vicente Calderón Sus agentes con la directiva del Atlético de Madrid ¿Qué le han transmitido el Atlético de Madrid a Griezmann esta semana? Pues que van a hacer una última oferta de renovación, un ultimátum vamos porque no ha contestado las dos últimas De 20 millones de euros netos por temporada Ofertón para Antoine Griezmann porque además le añadirán variables O sea que Antoine Griezmann sería uno de los futbolistas mejor pagados del mundo Ofertón por parte del Atlético de Madrid, la noticia que hemos dado desde aquí es esa 20 millones de euros netos por temporada más variables es lo que le ofrece el equipo rojiblanco a Antoine Griezmann Sabemos que no es por dinero pero lógicamente el dinero puede convencer a Antoine Griezmann que se quede Griezmann se quería ir al Barça por objetivos, por conseguir grandes títulos Pero claro, el dinero puede ser un motivo más para conseguir convencer a Griezmann de que siga en el equipo rojiblanco La oferta del Barça por su parte rondaría los 15 millones de euros netos, más o menos, quizá un poco menos Y por su parte además Antoine Griezmann en cuanto a estatus en Atlético de Madrid sería mucho más que en el Barça Es decir, en el Atlético de Madrid el Atlético le quiere hacer la auténtica estrella, la absoluta estrella del equipo rojiblanco Que esté muchos años en el Atlético y que se quede muchas más temporadas Por eso quiere cerrar esta renovación tan millonaria para que siga en el equipo rojiblanco Y por eso el Atleti ha vendido esta temporada tantos futbolistas, se ha quitado muchos sueldos Como el caso de Carrasco, como es el caso de Gaitán Se ha quitado muchos sueldos para hacer hueco a Antoine Griezmann y para poder presentarle este ofertón Este ultimátum en forma de oferta de renovación El Barça por su parte, pues sí, a Griezmann le ofrece un puesto como titular a medio o largo plazo Es decir, de momento pues le costaría bastante ser titular indiscutible en el Barça Porque tienen ya futbolistas que están bastante consolidados en el equipo culé Pero sí, Antoine Griezmann sería importante en el Barça Pero no tanto como en el Atlético de Madrid donde sería la absoluta estrella del equipo Por eso Griezmann está dudando mucho, no sabe si quedarse en el Atleti Donde va a ser la estrella de este proyecto, un proyecto que tiene pensado Atlético de Madrid En el que va a hacer muchos fichajes el próximo verano Quieren reforzarse mucho porque al fin y al cabo el verano pasado no pudieron fichar a nadie Debido a esa sanción que tenían por parte de la FIFA que les impedía fichar Y por eso quieren realizar bastantes fichajes para rodear muy bien a Griezmann Y quieren mejorar ese contrato al futbolista francés Que está rodeado por todos sus compañeros que han repetido una y otra vez a lo largo de la semana Que les gustaría que Griezmann se quedara Así que así está la situación de Griezmann Griezmann, que insistimos, no sabe aún qué va a hacer De momento tiene un preacuerdo, al final con el Barça tiene un principio de acuerdo Pero que eso puede que al final se quede en solamente eso Si finalmente Antoine Griezmann decide romperlo Decide quedarse en el Atlético de Madrid No sabemos si eso puede provocar acciones legales De momento tampoco lo sabe Griezmann Está también asegurándose de lo que puede pasar Pero ahora mismo en la cabeza de Antoine Griezmann No se sabe lo que va a pasar Griezmann quiere jugar ese final del Europa League Y luego tomar la decisión definitiva El Barça ya hace tiempo que le presentó lo que le iba a ofrecer El Barça ya le hizo la oferta Y ahora llega el Atlético de Madrid intentando que se quede con otra gran oferta Con otro ofertón muchísimo mejor que el del Barça En cuanto a lo económico y también en cuanto a lo deportivo Por lo menos en cuanto a estatus dentro de esa alineación del Atlético de Madrid Así que habrá que estar pendientes de Antoine Griezmann De cuál es su decisión definitiva De momento está dándole vueltas a todo No sabe qué va a hacer Y habrá que estar pendientes Así que nada, me gustaría conocer tu opinión respecto a esta situación de Antoine Griezmann ¿Qué crees que va a pasar con el futbolista francés? ¿Se va a ir al Barça? ¿Se va a quedar Atlético de Madrid? Es cierto que es bastante complicado Que después se eche para atrás todo lo del Barça Después de haber intentado irse al equipo culé Pero bueno, tú vas a ver qué puede pasar Me gustaría leer tu opinión Lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios Dale me gusta al vídeo si te ha gustado Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo Cada día Nos vemos en el siguiente Y también por arroba david barra bajaderas Acuérdate, las redes sociales que las tienes aquí debajo ¡Hasta luego! Gracias por ver el video